A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así la palabra de Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. En este momento, le voy a pedir, hermano, hermana, que pongamos atención a lo que acabamos de leer. Hermanos, hermanas, espero que me entiendan. Para mí es muy difícil predicar cualquier mensaje de la palabra de Dios. Porque siempre hay algún detalle, a veces entre los ministros, a veces entre los hermanos, a veces en la familia. Y hay ocasiones que para los que predicamos la palabra de Dios es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque de pronto alguien pueda sentir que se está utilizando la palabra de Dios por hacer algo en contra de una persona. Ojalá que me entiendan. Suceden tantas cosas en el hogar, en la iglesia, entre los ministros. Que de pronto se pueda ver que se toma la escritura con un propósito específico. Quiero que una vez más recuerden lo que les he contado apenas hace unas cuatro semanas para acá. De la visión que Dios me dio, hay veces que no quisiera yo decir ya Dios me habló, Dios me dijo. Porque pienso que hay personas que no lo ven de la misma manera. Pero no hace ni siquiera cinco semanas que el Señor me dio una visión. Y en esa visión yo me veía en una colina muy alta, muy grande, muy ancha. Una colina no es lo mismo que una montaña. Una colina es una parte elevada y que se extiende. Y yo me veía en esa colina en la parte más alta con un vehículo, una ven, grande, con mi familia y una familia más que no supe quién era, pero era otra familia. Y yo me veía en aquel lugar, no había nadie más. Y de pronto llegó otro vehículo. Y la gente que venía en el vehículo, el que iba manejando el vehículo, sacó la cabeza y me dice. Aquí es donde vamos a adorar a Dios. Yo no supe qué contestarle. Porque yo sabía que estaba ahí para adorar a Dios. Pero yo no le podía contestar porque no era la persona responsable de aquello. Y yo me quedé sin contestarle. Al rato llega otro vehículo y otro vehículo y todos decían lo mismo. Y pronto se fue extendiendo los vehículos uno y otro y otro y otro. Y muy pronto aquella colina se llenó. Y alrededor había colinas más lejanas y se llenaron todas ellas de gente que estaba viniendo. Y que buscaban la misma información. Y yo les digo a los hermanos que vi aparecer un hombre de unos 75 años. Que se notaba con mucha experiencia en las cosas de Dios. Se veía muy seguro, daba confianza. Y de pronto ese hombre vio la multitud de vehículos por todos lados. Era algo enorme, algo grande. Y cuando vio la gran cantidad de vehículos. Solamente miró así como diciendo. Esto es poquito lo que hay. Esas veces que las personas dan a entender. Que no les importa mucho aquello por mucho que sea. Y solo se encogió de hombros y se fue. Y luego apareció otro hombre con unos cuantitos años menos. No se veía con tanta sabiduría, con tanta experiencia como aquel. Pero se le notaba bastante. Y también vio lo mismo. Pero al mismo tiempo. Desde que apareció el primero a lo lejos. Se veían unas nubes negras. Y que venía una tempestad muy fuerte, muy grande. De manera que cuando aparece el segundo. Ya la tempestad se veía más cerca. Y este hombre notó un poquito más de preocupación. Miró toda aquella gente. Le llamó la atención. Como de esas veces que uno anhela tener aquello. Pero a la vez miró hacia el lado derecho. Y vio aquella tempestad que venía. Una tempestad con nubes negras y rayos y todo. Y al mirar la tempestad. Juan se preocupó y se fue y desapareció. Y yo les digo. Me llamó la atención. Que apareció un sacerdote católico. Y le digo muchas veces a los cristianos. Juzgamos inmediatamente y criticamos. A mí me pareció lo más normal. Porque yo sabía que se trataba de algo muy serio. Y Dios puede llamar a quien Él quiera llamar. Total que apareció este sacerdote católico. Vio también alrededor. A él ya le dio más temor. Porque ya la tempestad estaba casi sobre nosotros. Ya se sentía el viento. Y empezaban a llegar ya a las gotas de agua bastante fuertes. Y Él con más preocupación se desapareció también. En eso yo me bajo del vehículo a ver si venía alguien más. Porque digo que vamos a hacer. Ya la tempestad está encima. ¿Qué vamos a hacer? Y hermanos al bajarme del vehículo y buscar a ver si se venía alguien más. Empiezan a llamarme personas de los vehículos. Y me hablan por mi nombre y me dicen hermano Rodríguez. Pues usted. Usted sabe lo que hay que hacer. Usted. Empecemos. Y en eso dije yo. Pues bueno si no hay nadie más. Pues empezamos. Y me doy vuelta yo para llamar a mi familia que se bajen del vehículo. Y ya la tempestad los había envuelto a ellos y se los estaba llevando. Al vehículo aquel ya se los estaba llevando. Y me quedé yo nada más mirando que la tempestad se llevaba al vehículo y a mi familia. Y toda la gente ahí esperando. Eso fue todo. Pero de ahí se empezaron a mover las cosas. Yo tenía más de 15 años que no iba a Guatemala. Yo pensé que en Guatemala ya nadie se acordaba de mí. Porque yo tenía una radio como ministerio. Teníamos una radio. Ahí predicaba yo las 24 horas. Teníamos canto las 24 horas y predicación. Y de pronto de la noche a la mañana el que yo tenía encargado allá. Me quitó de predicar a mí. Y metió a uno de los predicadores de acá de Los Ángeles que estaban con nosotros antes. Y yo desaparecí. El asunto es que los hermanos llamaban y el hermano Rodríguez. Porque pueden hacer lo que quieran. Pueden cambiar las cosas. Pueden quitarlo a uno. Pero no pueden negar que uno comenzó la obra allá. Y la gente predicaba. Y el hermano Rodríguez. El hermano Rodríguez. Y a unos les decían. Cayó en pecado. Está en pecado. Otros. A otros les decían. Ya se murió. Y a otros les decían. Le falló a Dios. Y así quedó. Y a mí me dolió mucho. Porque solamente Dios y yo sabemos. Cómo batallamos para ganar todas esas almas. Y cómo se entrega la gente a Dios en Guatemala. El asunto es. Que. En cuanto tuve esa visión. No tardé ni cuatro días cuando el Señor. Ya me estaba diciendo. Te vas a Guatemala. Y de la noche a la mañana. Sucedió eso. Y ahora que fui a Guatemala. Me encuentro no solamente a los que les prediqué una vez. Sino a los hijos. Y a los nietos. Y en algunos. Hasta a los bisnietos. Porque había personas que yo les prediqué. Y tenían. Cuarenta. Cincuenta. Y hasta sesenta años. Y ellos. Les. Metían a los descendientes. Ese amor. Hacia el ministerio. Les daban testimonio. Que por. Una predicación. El Señor los tocó. De manera que me encontré. Hermanos. Pero así. Muchísima gente. Que me estaba esperando. Y decían. Hermanos. Rodríguez. Sabíamos que un día ibas a venir. Sabíamos que. No habías fallado al Señor. Sabíamos que ibas a regresar. Bendito el nombre del Señor. El asunto. Que algunas cosas. Hermanos. Han cambiado. De la noche a la mañana. Porque les estoy explicando todo esto. Porque en estos días. El Señor me ha dicho. Tienes que predicar un mensaje. Para formar el carácter. De cristianos. No nada más. Como cristianos religiosos. Sino carácter. De guerreros espirituales. Carácter de hombres. Duros. Hombres. Rudos. Mujeres. Rudas. Hombres y mujeres. Que se enfrenten. A cualquier cosa. Oiga bien. Yo acabo de venir. Del lugar donde a mí me secuestraron. Ahí fue donde. Fui a una radio. Donde está la radio que tenemos ahorita. En ese lugar me secuestraron ahí. Y yo acabo de venir de allá. Y yo me estoy enfrentando. A la responsabilidad del Señor. Por las almas que hay allá. Ojalá que me entienda. Yo tengo que tener un carácter. De guerrero espiritual. O de otra manera. No voy a hacer nada. Y yo lo que quiero que usted me entienda. Es que el mensaje que estoy tomando en estos días acá. Es también para poder ponerle a usted delante del espejo de Dios. Y que se mire usted también como lo que es. Puede usted sentirse como un ratoncito. Así débil, así. Una cosita así simple. Pero que cuando se vea en el espejo del Señor. Se vea usted como un león. Como alguien que está con una fortaleza que solamente Dios puede dar. Estamos entendiendo hermanos. Entonces quiero que ponga atención al mensaje. El mensaje no tiene que ver nada con algo que esté sucediendo en la iglesia. Si no tiene que ver. Es decir. El mensaje no tiene que ver nada de algún problema o alguna situación. Que haya sucedido entre nosotros. El mensaje tiene que ver con nuestra posición que debemos tener para enfrentar la situación que viene. Simplemente para enfrentar la situación que está viviendo el mundo. Hay que tener un carácter duro. Hay que meternos en la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Y llenarnos de la gloria de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Amén hermanos. Me está entendiendo. Con esto quiero decirle. Yo me estoy yendo para Guatemala. Y de pronto tengo que sacar fuerzas de donde no las hay. Porque se necesita. Porque se requiere. Y aquí muchas mujeres me van a entender. Yo creo que más las mujeres que los hombres. ¿Por qué razón? Porque la mujer cuando tiene a los hijos. Y tiene que atenderlos. Y de pronto se enferma. Aunque se enferme. La mujer se levanta. La mujer los atiende. Los hombres casi siempre tendemos a estar dormiditos porque vamos a madrugar al otro día. Y pensamos que la mujer no hace nada. Yo voy a madrugar. Así es que cuida al niño. Atiende al niño. Y eso sucede frecuentemente. Pero aunque la mujer se esté muriendo de alguna fiebre o algo. Se tiene que levantar. Y ahí anda batallando con la criatura. Sacando fuerzas de donde no hay. ¿Me entiende hermano? Entonces yo tengo que empezar a trabajar en estos días como si tuviera cuarenta años. No hay otra forma para enfrentar esta situación. Para cosechar. Para levantar la cosecha que tiene el Señor. Necesitamos sacar fuerzas de donde no hay. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga esto. Yo voy a predicarle de manera que usted se encienda. Y más vale que se encienda. Y los voy a dejar a todos aquí con todos los ministros que hay. Y más vale que los ministros den la talla. Más vale que los ministros pasen a dar lo que tienen que dar de parte de Dios. Y no a perder el tiempo. No a maltratar al rebaño. Sino a levantar al pueblo en una victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos han creído en Cristo? No. ¿Cuántos han creído en Cristo? Ahí les voy a traer los amén de los guatemaltecos. Para que aprendan. Ya van a ver. ¿Cuántos han creído en Cristo? Se supone que de aquí tienen que aprender ellos allá. Porque acá está la mamá y allá está la hija. Así es que ¿Cuántos han creído en Cristo? Esto ya se oye mejor. ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. Quiero que ponga mucha atención hermano, hermana. Esto es para usted. Esto es para mí. Dice aquí. Dijimos que era Mateo capítulo 11 y versículo 12. Ponga mucha atención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. En este momento es importante que usted se dé cuenta y que nos pongamos en el lugar que debemos ponernos. Muchas veces los cristianos queriendo ganarnos a una almita. Esa almita está sufriendo problemas en el hogar. Está pasando por situaciones difíciles. Y nosotros hermanos le estamos invitando a que se refugie en el Señor. Pero le estamos diciendo, mire yo sé que está sufriendo, pobrecito. Yo sé que está débil usted con su situación. No se preocupe, refugies en el Señor. Acá usted puede ir tranquilo. El Señor va a ir cuidando de usted. Y que mire, que ahí usted va a ir y verá cómo se va a sentir bien todo el camino. Perdón hermano, perdón. No le mienta a la gente. No le diga otra cosa. Este camino no es camino de enfermos. No vaya a pensar mal. No le estoy diciendo que no debemos ir enfermos físicamente. Lo que yo quiero decirle es que no estemos nosotros haciéndole sentir a la gente que en ese estado débil, que en ese estado de debilidad, le vamos a llevar en la carreta y que va a ir ahí siempre. Siempre, hermano, uno siempre se queja. Uno nunca está bien mientras que vaya arriba de la carreta. Nunca va a estar bien. Háganle ver que este camino es camino de valientes. Hermano Rodríguez, hermano Rodríguez, pero el que tiene problemas que está débil, dijo el Señor, venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados, yo les voy a hacer descansar, pero vengan, dejen sus cargas y pónganse en el yugo conmigo porque vamos a labrar la tierra. Hablando de esa escritura, hay otra donde dice, la ley y los profetas. Los profetas fueron hasta Juan y de ahí el reino de los cielos sufre violencia. En otras palabras, la ley habló de la venida de Cristo. Los profetas hablaron de la venida de Cristo y usted y yo, mi hermano, mi hermana, ya estamos en la venida de Cristo. Ya Cristo vino hace dos mil años. Ya creímos en Cristo. Ahora, hermano, hermano, hermana, démonos cuenta en dónde nos encontramos. Dice ahí, desde los días de Juan el Bautista, desde que empezó Juan el Bautista a anunciar el reino de los cielos. ¿Qué dice ahí? Oiga, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Aquí hay varias formas de ver esta porción de la Sagrada Escritura. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Pero no se olvide que el reino de los cielos se acercó al reino de este mundo. El reino de este mundo era de Satanás. Y el reino de los cielos se acerca y se adentra dentro del reino de Satanás. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos quejamos injustamente. No sé si le ha tocado escuchar o usted es una persona que de pronto en su trabajo, la gente le hace la vida imposible. Le hace batallar. Y yo he escuchado a hermanitos y a hermanitas que se quejan y se lamentan. Hermanos, oren por mí porque en el trabajo ya no los aguanto. Desde que me convertí a Cristo ya no los soporto. Me hacen pasar situaciones difíciles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Desde que se anunció el reino de los cielos. Hay fuerzas extrañas, hay fuerzas contrarias que están buscando destruir el reino de los cielos. Y es necesario que aquel que se adentra al reino de los cielos. Sepa que va a estar con luchas, pruebas, tribulaciones. Va a tener problemas en la familia, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas en todos lugares. Dijo el Señor Jesús. Desde que yo he venido a esta tierra en una familia van a estar tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo, el hijo contra el padre. A la nuera contra la suegra y a la suegra contra la nuera. Va a haber diferencia, va a haber división, va a haber problemas ahí. Sepan a que ustedes han sido llamados. Cristo dijo yo vine a echar fuego a la tierra y que quiero. Ya se empezó a encender, ya se empezó a quemar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bendito sea el nombre de los cielos. Dios lo arrebata. Dice date cuenta que se anunció el reino de los cielos. Que está entrando a la tierra. Y Satanás no se va a quedar tranquilo. Si él ha controlado todo el tiempo. Dios le ha permitido todavía estar aún después que Cristo murió. Y que lo venció en la cruz del Calvario. Pero todavía está dando problemas en estos momentos. Hace dos mil años que Cristo murió. Hace dos mil años que Cristo lo venció. Pero Satanás está engañando a muchos hermanos. Haciéndoles creer que puede hacerle daño. Y solamente plantándonos en Cristo. Y en la fe en Cristo. Nosotros podemos tener una victoria. De otra manera vamos a estar batallando. Lo mismo que aquellos que no han conocido a Cristo. Si me entiende hermano. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia. Es atacado el reino de los cielos. Hay una lucha. Hay una batalla. Entre el bien y el mal. Ahora usted ya no es solamente mal. Ahora usted ya es solamente bien. Porque Cristo murió por usted. Usted creyó en Él. Sus pecados fueron removidos. Ahora usted es familia divina. Ahora usted tiene que estar del lado del Señor. Y no podemos hermanos ir todos en clenques. Todos débiles. Todos quejándonos a cada momento. Habrá luchas. Fíjese bien. Usted va a tener problemas en su familia. Gloria a Dios. Pero aparte de esos problemas. Usted es cristiano. Usted es cristiana. Usted es hijo. Usted es hija de Dios. Gloria a Dios. Si me entienden hermanos. Ojalá que me entienda. Usted va a tener problemas económicos. Pero esa es cosa suya. O cosa que tiene que pasar. Porque tiene que ser probado. Cuántas veces decimos. Señor mira que tengo tantos años de servirte Señor. Y no puedo salir adelante con la situación económica. Y ahí está. Y cuántas veces el cristiano dice. Señor si tú no me respondes. Voy a tener que robar. Me voy al mundo. No hermano. No ha salido del mundo. Porque con esa forma de pensar. Es como si usted todavía estuviera allá. Debe tener la mentalidad. La mentalidad del vencedor. La mentalidad de Cristo. Señor voy a estar pasando por esta situación. Pero no importa. Aquí estamos en esta condición. Hoy. Mañana va a cambiar. Mañana no va a amanecer nublado como hoy. Mañana no va a haber tormenta. Mañana va a ser diferente. Si me explico hermanos. Tiene que cambiar la situación. Tiene que cambiar la vida en el matrimonio. Estamos en Cristo. En el mundo no cambia nada. Va de mal en peor. Pero en Cristo tiene que haber diferencia. Me entiende hermano. Me entiende hermana. Tenemos que estar con esa idea. De que vamos a tener problemas. En el hogar. Vamos a tener problemas en el trabajo. Vamos a tener problemas. Por ahí hay un hermanito. Que no lo vemos por acá. El hermano. Freddy me parece. El hermano Freddy. Que por ahí se sienta. Que no hace mucho vino. A congregarse con nosotros. Salió de viaje. Tiene un trailer. Y por ahí se le descompuso. Y creo que le metió. No sé cuántos miles de dólares. Y no le quedó bien. Y más adelante se le volvió a dañar otra vez. Y le metió otros tantos. Miles de dólares. Y todavía sigue batallando por allá. De pronto nos vemos en esa situación. Y eso que tiene que ver con nuestra posición espiritual. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ojalá que me entienda. Piensa en esto. Yo tuve una visión hace unos días. Se la acabo de contar. Y en esa visión. Yo veo la oportunidad. De hacer algo grande. Para la gloria de Dios. Pero a la misma vez. Veo. Que mi familia. Se la lleva la tempestad. Y ahí como decir el Señor. Te puede pasar esto. Tú dirás. Vas a arriesgar tu familia. Tú dirás. Es como para decirle perdóname Señor. Manda a alguien más. Y el Señor dice mira. Ya vino aquel que parecía que tenía mucha experiencia. Y se fue. Y luego el otro que se veía con menos experiencia. Pero podía y se fue. Ya vino el sacerdote católico. Y también se fue. Vas a tomar la responsabilidad. Piensa que puedes perder todo. Tú dirás. Y yo digo Señor. A mí me llamaste a servirte. A mí me llamaste Señor. A seguirte. A buscarte. Estoy en tus manos. Vamos a ver que va a salir de todo esto. Vamos a trabajar Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Venga conmigo. Y lea una escritura que se encuentra. En Lucas. En el capítulo 14. Versículos 25 hacia el 27. Gloria a Dios. Oiga esto. Nosotros vamos a ir de nivel en nivel. No nos conformemos. Dice la palabra de Dios. No te conformes al sistema del mundo. No estés ahí nada más con una vida religiosa. No estés ahí nada más yendo a la iglesia. Y viniendo de la iglesia. A escuchar la palabra. Que vas a escuchar pues lo que sea. Que vas a cantar lo que sea. No es lo que sea. Esto es un reto hermanos. Este es el ejército del Señor. No tenemos que estar conformándonos. Estamos librando una batalla. En el terreno espiritual. Mire lo que dice aquí. Que preciosa es la palabra de Dios. Está hablando el mismo Señor. En la Biblia traducción en lenguaje actual. Es donde le voy a leer. Escogí esta Biblia. Porque me gusta la forma como explica esta porción de la escritura. Y antes del verso 25. Antes del verso 25. En Lucas 14. Se encuentra una inscripción en letra negra que dice en mi Biblia. Condiciones para ser discípulo de Jesús. No sé que dice en su Biblia por ahí. Lo que cuesta seguir a Jesús. Quiere decir. Que tienes que entregar algo. Quiere decir que tienes que exponer algo. Que no es así nada más. Señor recibe y llévame. Como nos encanta ese canto de las huellas. No ha oído el canto de las huellas. Verá. A ver. Lláman los hermanos a la radio. Póngame el canto de las huellas hermano. Lláman los hermanos a la televisión. Póngame el canto de las huellas hermano. ¿Por qué? Porque. Ahí hay una queja. De el cristiano. Y dice. Señor. Me abandonaste. Señor. Me dejaste. Hay ciertos cantos que son de bendición. Pero pueden ser un problema para su vida. Si usted es de los que se quejan por cualquier cosa. Señor. Me abandonaste. Señor. Me dejaste. ¿Pero por qué? Porque Señor. Ahí en la arena de la playa. Vi. Solamente dos huellas Señor. O solamente vi. Dos pies que iban caminando Señor. Solamente yo Señor. Iba caminando. Oiga. Como se queja el hombre. Y luego el Señor le dice. No hijo. Ahí va yo contigo. No Señor. Pero solo vi mis huellas ahí. No hijo. Ahí va yo. Pero. Y las huellas. No hijo. Son las mías. Y yo Señor. Te llevaba en brazos. Bájese. Bájese. Oiga. Oiga lo que le voy a decir. Cuando yo tenía unos siete años. De edad. Llegó un cine. A mi pueblo. A mi pueblo. En aquel tiempo. Eran unas personas. Que venían. Con los aparatos. Es decir. Unos rollotes así. Y. Tiraban la luz. Sobre una pantalla. Allá. Y empezaba. La película. Y rentaban una casa. Que tenía un patio grande. Y ahí venía la gente del pueblo. A ver la película. Y si usted era persona. Que tenía dinero. Se llevaba su silla. Pero los que no teníamos dinero. Llevábamos un ladrillo. Y nos sentábamos en el ladrillo ahí. El asunto. A donde quiero llevarle. Es este. Que no teníamos dinero. Para pagar. Para todos. Y una tía mía. Que me crió a mí. Cuando yo tenía siete años. Me cargaba. Y me cubría con el rebozo. Y yo pensaba. Que pasaba como un niño. El asunto es que yo sentía. Que le iba pegando con los pies. En las rodillas a mi tía. Y ya cuando iba a pasar. Le decían a mi tía. Bájese grandulón. Bájelo de ahí. No que es mi niño. Bájelo. Fíjese que tremendo. Y al final. Decía. Bueno. Pásese ya. Y ahí va el grandulón ahí. Y yo le digo al Señor. Señor. Bájalos. Que no vayan ahí quejándose. No Señor. Estoy enfermito. No Señor. Estoy triste. No Señor. No Señor. Levántese. Hay poder en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Tenemos que librar la batalla. Tenemos que movernos. Tenemos que levantarnos. Que no vayamos nosotros. Siendo de esa gente. De la cual. Los demás. Tienen misericordia. Pobrecito. Pobrecita. Oiga. Hay ocasiones. Que yo invito a la gente. De la televisión. Y les digo. Ayúdeme con una ofrenda. Y todavía les digo. No vaya a decir. Pobrecito. Hermano Rodríguez. Le voy a mandar una ofrenda. No me diga. Que pobrecito. Oiga. Dicen allá en mi tierra. Este limosnero. Y con garrote. Verdad. Está pidiendo. Y todavía se pone bravo. No. Es que yo estoy. Invitándoles. A participar. De la obra de Dios. Yo les estoy. Dando por la televisión. Palabra de Dios. Yo no les estoy. Pidiendo nada gratis. Les estoy. Invitando. A que sean. Participantes. De lo que vamos a hacer. Más adelante. Si me entiende. Hermano. Imagínese. Si vamos. Con ese espíritu. Las cosas. Van a cambiar. Hasta las enfermedades. Se van a ir. Hasta le va a salir. El ánimo. Se va a mover. Gloria a Dios. Yo estuve dos semanas. En Guatemala. Y lo que menos trabajé. Fueron días. De diez horas. Y lo que más trabajé. Días. De catorce horas. Y yo ya no estaba trabajando así. Porque no podía. Pues dijo el Señor. No podías. Pues ahora vas a poder. Dicen en mi tierra. La carga. Se anda al burro. ¿Qué quiere decir hermano Rodríguez? Allá lleva un alburrito. Como a dos horas de camino. Y usted le echa la carga. Y cuando le echa la carga. Al burrito hermanos. Se queja el burrito. Y empieza a caminar. Y usted le da con la varita. Vámonos. Vámonos. Y cuando menos acuerda usted del burrito. Ya no va al paso normal. Agarra su pasito. Pero rápido. 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 Y usted dice. ¿Y este qué le pasó? Pues lo que quiere es llegar lo más pronto posible. Y soltar la carga. La carga hace andar al burrito. Así es que necesitamos un poquito de más carga. Para que podamos caminar y llegar pronto y tirar la carga. Necesitamos un poquito más de aliento. Y a veces el aliento son problemas. Si hermanos. Queremos crecer. En fe. En paciencia. Nos van a venir muchos problemas. El Señor va a permitir eso. Para que nosotros nos formemos. Para que formemos nuestro carácter. ¿Se recuerda la primera escritura que leímos? Que dice. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta este tiempo. El reino de los cielos sufre violencia. Oiga bien. ¿Qué nos está diciendo? Mira. Entró el reino de los cielos. Y no nos está diciendo. Salte del reino del mundo. Y vente acá. Acá te voy a cuidar. Te voy a guardar. No te va a pasar nada. Va a ser puro gozo en el camino. El Señor no dijo eso. Dice. El reino de los cielos sufre violencia. Fíjese bien. Hace muchos años. Como 43 años. Que yo leí donde dice allá en Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor. Y cuando yo leí ahí que dice. Fortaleceos en el Señor. Yo pude ver al apóstol Pablo. Como un sargento. Esos que se encargan de adiestrar a los reclutas. A los recién entrados en el ejército. Yo veía al apóstol Pablo como un sargento. Y yo iba como un soldado que apenas entraba ahí. Y yo iba tan tranquilo. Pues ya entré al reino de los cielos. Voy caminando aquí. Y el apóstol Pablo. A leer yo esa escritura. Fortaleceos en el Señor. Yo veía al apóstol Pablo que me decía. Muchacho. Fortalezcas en el Señor. Pues de que me estás hablando. Usted está entrando en territorio enemigo. Usted está entrando. En este mundo donde Satanás está obrando. Donde Satanás está controlando. El reino de los cielos se está introduciendo acá. Y Dios no permite soldados descuidados. Dios quiere soldados que entren con mucho cuidado. Que entren buscando fortalecerse en el Señor. Para no ser sorprendidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo hermanos? Nosotros debemos saber en donde estamos y como vamos a caminar. Usted puede caminar como usted quiera. Pero si no llega al final. No culpe a nadie ni a Dios. Porque estamos entrando. Dice ahí. El reino de los cielos sufre violencia. Todavía está sufriendo violencia. Satanás con sus demonios. Y todos aquellos hombres y mujeres. Que se dejan influenciar por Satanás. Están buscando destruir. Están buscando echar abajo al reino de Dios. En estos días que estoy yendo a Guatemala. Yo recibo muchos recaditos por ahí. El primero que recibí. Viejo ridículo. ¿A dónde vas? Ya se te pasó el tiempo. Ya te vas a morir. Ya no hiciste nada. Acabaste sin nada. Y eso podría decir. No, pues si tienes razón. Ya estoy viejo. Soy ridículo. Ya no. Yo digo. No mentira. El Señor me llamó. El Señor me dice que hay que hacer algo. Y yo voy a ir a hacer el trabajo del Señor. Y el Señor se va a encargar. De avergonzar a todos aquellos que quieren ridiculizar el reino de Dios. Y que quieren derribar el reino de Dios. Que no le quita el sueño lo que está pasando. Lo primero que yo pasé. Apenas recién convertidito. Llegué a mi casa allá a México. Iba yo con el deseo de evangelizar a mi gente. Y cuando llego me dice mi madre. Apártate de esos aleluyas. Apártate de esos hermanos. Y ya no te quiero en Estados Unidos. Te quiero aquí. Apártate de esos hermanos. Y lo primero que le dije. Ya no puedo. Pero como que no puedes. Le dije no. Pero mira que te lo dice tu madre. Que te dio a luz. Y le digo. Usted me dio a luz. Pero. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios su vida por mí. Cristo Jesús. Es el mismo Dios encarnado. El cual se entregó por mí. Usted no me puede decir. Que su amor es más que el amor de Dios. Perdóneme. Pero no me puedo regresar. Ya me entregue al Señor. Ya hace algunos meses. Que le pertenezco al Señor. Usted ya no puede detenerme. Ya nací de nuevo. Ya soy hijo de Dios. Ya soy ciudadano del reino de los cielos. Ya no se puede hacer nada. Ya agarré mi carrera. Y sabes que pasó. Lo que dice la palabra de Dios. Que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Mis padres estaban tan penetrados en la religión. Y en el nombre del Señor me los arrastré con todo y religión. Y al final las soltaron y se entregaron a Cristo. No hay más. No hay más. Y si no. Mire cuantos hombres y cuantas mujeres se han detenido. Mujeres que los hombres les han dicho. Si vas a ir con tus amigos. El divorcio ya. No, no, no. No te vayas a divorciar de mí. No, no, no. Primero me matas que dejarme. Y no. Dejan de buscar a Dios. Por obedecer al viejo ese. El viejo ese en cualquier rato lo mata el Señor. Porque Dios es el que da la vida. Dios es el que la quita. Y en cualquier momento se lo quita. Qué hermoso es aquella mujer que dice. ¿Sabes qué? Tú podrás decirme que te tengo que atender. Que te tengo que hacer la comida. Tú podrás tener autoridad. Porque la Biblia me dice que te obedezca. Que te atienda. Pero en mi alma. Pero en mi alma mando yo. Pero mi alma tú no la puedes tocar. Mi alma le pertenece a Dios. Mi alma no te pertenece a ti. Qué precioso. Qué precioso. El Señor dijo. Tú no puedes amar más a tu padre o a tu madre o a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo. Tú no puedes amarles más. Si no, no puedes ser mi discípulo. Qué tremendo. Una vez más acuérdese. De los días de Juan el Bautista hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los valientes, los de carácter firme. Los que se plantan y se paran. Y dicen aquí estoy en Cristo. Y pase lo que pase. Venga lo que venga. El reino de los cielos se va a ir metiendo por todos lugares. Solamente por hombres valientes. Es que llegó el Evangelio hasta nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El camino, el camino de la vida cristiana está regado con sangre hermanos. La mayoría de los apóstoles sufrieron martirio. Y no se detuvieron. Por eso es que estamos nosotros acá. Yo fui a el estado de Guerrero en México en el 87. Yo no sabía que en algunos lugares entraba yo por primera vez. Ni me informé. A mí Dios me mandó y me fui a meter. Y ahora me dicen hermano Rodríguez. Usted fue pionero en esta área. Usted fue de los primeros que entró. Y que no disfrazó el Evangelio. Lo metió como tenía que ser. Y así se abrió camino el Señor. Y así se convirtieron muchas almas. Y se abrió camino para que otros más entraran. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Dice así. Lucas capítulo 14 versículos 25 en adelante. En la Biblia traducción en lenguaje actual. Oiga. Una gran cantidad de gente. Caminaba con Jesús. De pronto. Él se volvió. Y les dijo. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. Tendrá que amarme más. Que a su padre o a su madre. Oiga que tremendo. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho. Señor por favor. No los inquietes. Y ya viene una gran multitud. Ya te van siguiendo. Dijo el Señor. No, no espérate. A ver ustedes que vienen ahí. Si alguno quiere ser mi discípulo. Me tienen que amar más. Que a su padre o a su madre. Lo máximo. Lo que sea de más valor en tu hogar. Dijo el Señor. Si me quieren seguir. Amarme más a mí que a su padre y a su madre. Y si no. Quédense allá. Que tremendo. Así dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno me quiere seguir. No vaya ahí quejándose que. Su mamá no quiere. Que su mamá. Se enferma. Fíjese bien. Mi madre. Estaba en casa. Y mi padre acababa de morir. En un hospital. Y yo allá estaba. Y allá estaban mis hermanos. Y mis hermanos dijeron. Sabes que hay que ver. A ver. Cómo le hacemos. Para que mi madre no sepa. Ella también está enferma. Se había quebrado aquí la cadera. Y me dice. No hay que decirle nada. Hay que dejarle así. Porque se va a enfermar más. Y yo les digo. Ustedes creen que con una mentira. La van a. Ayudar. No. Pero. ¿Quién le va a decir? Yo le digo. Y me senté a un lado. Y le dije. Mujer. Escúchame. Tú me enseñaste. A enfrentar a la vida. Tú me enseñaste. A luchar por la vida. Pero nunca me enseñaste. A enfrentarme a la muerte. Ahora quiero ver. A ver. Cómo estás tú en esa área. Y le dije. Escúchame bien. Ponte firme. Y la tomé del hombro. Y le dije. Mujer. El hombre que vivió contigo. Por tantos años. Ya no está con nosotros. Y se me quiso atragantar mi madre. Y que se desmayaba. Le digo. No te desmayes. Tienes que enfrentar esta situación. Con valor. Esto tenía que suceder. No sabías tú. Que un día se iba a morir. Pues sí. Entonces. Enfrenta la situación. No. Pero yo sin él me muero. Tú no te mueres. No. Que sí me muero. Tienes cinco hijos más. Tienes cinco hijos más. Nos tienes a nosotros. No seas egoísta. ¿Qué culpa teníamos nosotros. Que te metieras con él. Y te casaras con él. Nos tuvieron a nosotros. Ya se fue él. No queremos quedarnos sin madre también. Enfrenta la situación. Y tuvo que enfrentarla. Fíjese bien. Hay que formar el carácter cristiano. Muchas veces nosotros nos acobardamos. Y es que nunca nos han enseñado a enfrentar la realidad. Tenemos que enfrentarnos. Tenemos que saber. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una vez más le digo hermanos. Hay cosas que pasan en mi familia. Eso del problema de la tempestad que se llevaba mi familia. Lo sentí yo en la noche. En la mañana. Como a las once de la mañana. Nos dieron la noticia. Que mi hijo el mayor tenía problemas. Con algo que había batallado desde su niñez. Y nosotros no sabíamos. Y estaba batallando con aquello. Y se lo llevaron en una ambulancia a un hospital. Ahí me di cuenta. Y yo le dije Señor tan pronto. Si apenas anoche vi que se los llevó la tempestad. Y mira. Ya apareció apenas en unas horas. Y como que el Señor me dijo. ¿Y qué vas a hacer hijo? ¿Me sigues ayudando? ¿O te quedas a cuidar a tu hijo? No. Le digo a mi mujer. Quédate a cuidar al hijo. Yo me voy a atender la obra del Señor. Pues como decimos allá. Cuando viene la tempestad. Y viene el. ¿Cómo le llaman? El huracán. Cuando viene allá. ¿Verdad? Pues ya llega. Y lo arrasa. Y todo. Y usted dice. Bueno. Pues a ver al final. ¿Qué quedó? ¿Verdad? Y vamos a hacerle frente a la situación. ¿Quién se ha muerto de eso? Pues hay que pasar por muchos huracanes. Y muchos tornados. Y muchas cosas. Pero. Tenemos que salir adelante. Tenemos que enfrentar la situación. Y sobre todas las cosas. Como dijo el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Afiáncense del reino de Dios. Abrácense del reino de Dios. Y a ver que queda. No hay más. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pon atención aquí. Acá en esta Biblia. La Biblia traducción. En lenguaje actual. En Lucas 14.25 dice. Condiciones para ser discípulo de Jesús. Hay condiciones. Fíjese bien. No es como le digo. Nada más que uno se encuentra a la gente. Me voy a ganar una almita. A ver. Ah que bueno. Te vas a ganar una almita. Y que le vas a decir. Pues ya que tiene tantos problemas. Que se venga al camino del Señor. Que acá no hay problemas. Que que. Que acá no hay problemas. Y si los traen. Y siguen con sus problemas. Se quejan al rato. Dígese bien. Se quejan. Usted dijo que se me iban a acabar los problemas. Me mintió. Es mentira. Su Dios no puede. Y a ti. Quien te está diciendo. Que le digas a la gente. Lo que Dios va a hacer por ellos. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie. Para decir. Que le va a suceder. O que no le va a suceder a la gente. Dile mejor. Que ande en el pecado. Y ande en la maldad. Y que al menos le aseguras. Que sus pecados van a ser perdonados. Y que va a caminar. A poco va a tener problemas. A poco se va a morir mañana. A poco va a amanecer leproso. Pero ya está. Relacionado con Dios. Ya es familia de Dios. Si se muere. Se muere en Cristo. Gloria a Dios. No le digas a mi mamá. Que tiene cáncer. Pues hay que decirle a poco. Cuando sepa que tiene cáncer. Se abraza del Señor. No han querido nada. A ver si con eso se animan. Hermano Rodríguez. Suena muy. Muy rudo eso. Y que le vas a mantener ahí. Tú no puedes cambiar las cosas. Tú no puedes asegurarle a nadie nada. Afírmalos en el reino de los cielos. Ahí hay más esperanza. Dice ahí la palabra del Señor. En lo que acabamos de leer. Si alguno quiere ser mi discípulo. Ahí venía la gran multitud. Fíjese ahí venía una gran multitud detrás del Señor. Cualquiera diría. Cualquiera diría. Usted y yo diríamos. Señor cállate. Señor por favor. No hables. Ahí vienen ya. Y dijo el Señor. Si vienen que vengan en serio. El Señor los miró y dijo. ¿Alguno de ustedes de veras quiere seguirme? Sí. Pues me aman más que a su padre y a su madre. Ustedes dirán. La Biblia dice que algunos cuando sintieron la palabra dura. Ya no quisieron seguir al Señor. Se quedaron. Ya no quisieron caminar. Y los apóstoles vieron aquello y le dijeron. Maestro. La palabra es muy dura. Se nos están quedando. Y dijo el Señor. ¿Se quieren quedar ustedes también? Pues a poco nada más viene de paso al mundo y me voy. Dijo el Señor. Yo no tengo problema para regresarme a la gloria. Yo no le debo nada a Satanás. Paso por la tierra. Visito mi creación. Y me voy a mi gloria. Y todos los demás se van al infierno. Ustedes dirán. Dígense que tremendo. Pero el dijo. Voy a morir. Voy a sembrarme en la tierra. A ver si sembrándome. Nacen algunas plantitas por ahí. Y le podemos decir. Señor. Te sembraste voluntariamente. Viste tu vida voluntariamente. Y valió la pena Señor. Aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor. Valió la pena. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tendremos problemas. Vamos a tener problemas como el resto del mundo. Y que no tiene problemas hermanos. Todos tenemos problemas. ¿Se acuerdan de lo que dicen por ahí? Que de pronto alguien llevaba una carga que creía que era muy pesada. Y dice Señor. Yo llevo una carga muy pesada Señor. Y ese otro mira no lleva nada. ¿Por qué mejor no me dejas llevar la de aquel otro? Y dice que empezó a llevar una carga de otro. Y al rato sintió. No esta también está pesada. Pues prueba otra. Y probó otra. Y no pues también está pesada. No es que cada quien lleva su carga. Cada uno de nosotros tenemos algo con que batallar. Y todos ahí vamos batallando. No todos batallamos con lo mismo. No todos con la misma intensidad. Pero todos tenemos un problema. Hoy más liviano. Hoy más pesado. De cualquier manera. Pero a un lado las cosas que vamos arrastrando. Lo más importante es la relación con el Dios que creó los cielos y la tierra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mira hermano. Grábate esto. Aquí en esta Biblia dice condiciones para seguir a Cristo. En la Biblia Reina Valera dice lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces hay un costo. Hay que pagar un precio. No es asunto de que vente y te vas a gozar. De que tienes muchos problemas en el hogar. Acá se te van a arreglar. No. ¿A poco sigues con los problemas hasta que el Señor quiera? Y si no quiere. Pues que le vamos a hacer. A mi nunca. Me ha permitido el Señor que les esconda nada. Posiblemente. Mis hijos mayores por ahí vean. Y se sientan mal. Pues ni modo. Yo tengo una hija que hace veintitantos años. No me habla. ¿Por qué? Porque le quise estorbar. Y que hiciera lo que agrada a Dios. Y no quiso. Y uno tiene que respetar. Tampoco a la fuerza. Yo no me metí en problemas. Ya era mayor de edad. No quiere servir al Señor. No. Me voy. ¿A se va? Sí. Ni modo. Veinticuatro años. Que no me dirige la palabra. Hermano Rodríguez. Si no le duele. ¿Usted qué sabe? Si me duele o no me duele. Usted nunca me va a ver quejándome. Yo sé en qué momento me quejo. Y con quién. Pero usted no me va a ver. ¿Qué culpa tiene usted? De las cosas que yo paso en la vida. ¿Qué culpa tiene usted? Acá estoy para darle ánimo a usted. Hermano. Y si no vuelve a tener a sus hijos que le hablen. Yo le digo al Señor. Nada más. Sálvalo Señor. Aunque nunca me hable. Aunque nunca me dirija la palabra. Nada más tócale su corazón. Lo único que quiero es verlos en gloria. Allá si me van a hablar. Allá si me van a amar. Porque el Señor puede hacer la obra. Y ya me llegó el segundo. Mi hijo el más pequeño. Que quedó en casa como de dieciocho años. Ya lo encontré de treinta y ocho. Y me dijo Padre. ¿Cuántas veces uno puede renegar de las cosas de Dios? Pero tarde o temprano. Uno tiene que reconocer. Que no hay más que el Señor. ¿Y quién hizo eso? Yo trabajé para el Señor. Y sigo trabajando para el Señor. Y ya cae uno. Ya cae otro. Ya cae otro. Y si no caen. ¿Cuál es el problema? Fíjese bien. Oh Señor. Si tú no salvas a mi padre o a mi madre. Señor. Yo me regreso del camino. Pues regresa. ¿Te a poco nunca estuviste? Dice. No es del que quiere. Ni del que corre. Es de Dios que tiene misericordia. Que tremendo. Si me entiende hermano. Yo estoy agradecido con Dios. Porque me salvo. Y si Dios no salva al resto de mis hermanos. Es asunto de Dios. Yo quiero trabajarle a Dios con todo mi corazón. Y si lo salva a ellos. Bueno y si no. Pues es asunto de Él. Ya les hablé. Ya les testifiqué. Ya hizo Dios milagros tremendos en sus vidas. Tremendos. Hermanos míos. Que las esposas. Ya tenían cuatro o cinco abortos. Y cuando se les vino el número seis. En lugar de correr al hospital. Donde me dijo mi hermano. Corría a la casa del pastor. Y le dije. Pastor aquí está esta mujer. Que ya viene el sexto aborto. Ahí ya viene la criatura ya. Este muriéndosele. Ore pastor. Y el pastor oró. Y les vino una criatura muy hermosa. Y luego otra y otra y otra. Y aún así no quisieron servir a Dios. Ese es asunto de ellos. Yo hice mi parte. Dios hizo su parte. Si no le quieren servir. Es asunto de ellos. Yo tengo que hacer lo mío. Yo estoy agradecido. Porque Dios me llamó. Yo estoy acá en el camino de Dios. Y si Dios no llama a nadie más. Es asunto de Él. Pero hay muchas almas que van a querer servirle al Señor. Y voy a llegar a ellos. Y los voy a alcanzar. En el nombre precioso de nuestro Señor. Dale un aplauso a Dios. Con todo su corazón. Aleluya. Estamos entendiendo hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Ya iban con Él. De pronto Él se volvió y les dijo. Imagínense. Ya iba una gran multitud caminando con Él. Y el Señor se detuvo. Si alguno quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. Tiene que amarme más a mí que a su padre y a su madre. Señor, ¿para qué les dices eso? ¿Para qué los inquietas? ¿Para qué los molestas? Ya vienen contigo. Conmigo tienen que venir de corazón. Conmigo tienen que venir de una manera muy especial. Dice así en el verso 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. Tendrá que amarme más que a su padre y a su madre. Más que a su esposa o a sus hijos. Y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme. A menos que me amen más que a su propia vida. Y si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz. Y hacer lo que yo les diga. Pues simplemente no van a ser mis discípulos. Oiga que tremendo. Si no estás dispuesto a arriesgar nada. Mejor quédate donde estás. Que tremendo. Eso dice el Señor. Dice vas a venir y amarme más. Con todo y lo que traigas arrastrando ahí. El otro día me dijo el hermano que estaba gritando por ahí que lo oye usted. Hermano Rodríguez ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Y le digo voy como los que se acaban de casar pero ahí voy. ¿Y cómo es eso hermano Rodríguez? Voy arrastrando un montón de botes que van haciendo ruido. Pero voy caminando. Voy recién casado con el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Se quedó el hermano así. Y solo le puso un ja, ja, ja. En lo que me contestó. ¿Sí? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo va? ¿Va bien? Le digo voy arrastrando un montón de botes. Voy arrastrando un montón de achaques. Pero aquí voy caminando. Haciendo ruido. Haciendo ruido. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y ese ruido contagia a muchos. Ese ruido anima a muchos. Ese ruido les dice a otros. Oye tú puedes hacer ruido también. Levanta tu ánimo. Y va a haber hermanos que van a decir. Y yo ¿por qué no? Si este viejo puede ¿por qué yo no? Si este hermano puede ¿por qué yo no? Yo también puedo. Y ahí nos vamos dando ánimo. Y ahí nos vamos moviendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos entendiendo hermano. Me faltaron como 20 horas para terminarles el tema. Después lo seguimos. Pónganse de pie. Y vamos a hablar con el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.